PASO LA VIDA VIAJANDO YO SIEMPRE HICE LA RUEDA PARA MI FAMILIA TABACO YO POR ELLOS NO ME RACO SER CAMIONERO ES BONITO CUANDO VALORAN TU DALE MUEVES DE TODO UN POQUITO PARA QUE EL MUNDO NO PARE SI LLEVAS COMIDA FRESCA NADIE TE DEBE PARAR PARA QUE LLEGUE EXQUISITA A LAS PUERTAS DE TU HOGAR SOY TRAILERO DE LOS BUENOS Y NO TRABAJO SIN GANAS ME GUSTA GANAR DINERO Y MANDARME POR LAS RAMAS DE CORAZÓN SOY TRAILERO SI ME BAJO ME MUERO TAMBIEN MUERES ENERGÍA TAMBIEN MUERES ENERGÍA LA SUEGRAS SIEMPRE REVIENTA NUNCA LA TIENES CONTENTA NI ELLA SOLITA SE AGUANTA TAMBIEN MUERES ENERGÍA TAMBIEN MUERES ENERGÍA SE METEN MÁS DE LA CUENTA TAMBIEN MUERES ENERGÍA SOY TRAILERO DE LOS BUENOS Y NO TRABAJO SIN GANAS ME GUSTA ROLAR DINERO Y BAJARLO CON LAS DAMAS DE CORAZÓN SOY TRAILERO Y SI ME BAJO ME MUERO YA CON ESTA ME DESPIGO Y SE LO SIGO CANTANDO SOR CAMIONERO DE CASA Y YO NO VIVO ROBANDO SI QUIERES UN BUEN TRAILERO PÁGALE SU BUEN DINERO